Con el Secretario General del SOEA, Pablo Reguera, acerca de esta buena noticia para los compañeros. Bueno, no es buena noticia, sino como decimos nosotros, un alivio, ¿no? Esto de que ayer los patrones ofrecieron 10.000 pesos para aquellas empresas que no habían pagado el 6 más 6. Bueno, es más o menos la cantidad de dinero que estarían recibiendo estos compañeros en estos meses. Por lo tanto, pasamos a un cuarto intermedio, lo que ayer tendríamos que haber definido, para el próximo, en miércoles 19, a las 12 horas, en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires. Nosotros entendemos que acá hay un problema entre la patronal y el gobierno, en el cual la patronal quiere pagar con la modalidad de no remunerativo, la gratificación, el bono, lo que se habla, y el gobierno en este momento está queriendo recaudar de todo lado y quiere que lo blanquee. Porque allí hay un problema de la forma de pago que lo tiene que arreglar la patronal con el gobierno. Ya ellos saben perfectamente que lo que queremos nosotros, que es la misma modalidad de todos los años, que es lo que se cobró el año pasado, más el incremento que se saque este año, ¿no? Así que, por lo tanto, creo que ellos están viendo ahora la forma de pago. Nosotros ya se lo tiramos, que nosotros como queremos. Ahora, el miércoles seguramente ellos negociarán con el gobierno y vendrán con la propuesta de cómo lo van a pagar. Ese es el problema que está habiendo en este momento. Después, el sindicato sí le está pidiendo a la patronal un ajuste por el tema del mes, que sería noviembre y diciembre, que había quedado por afuera. O sea que está otorgado el aumento, sin regomisas, por lo que es de 2018, y faltan los detalles finales de la gratificación. Sí, señor. Falta prácticamente el detalle. Todavía el 2018 no está cerrado porque le estamos pidiendo un par de puntos, vuelvo a repetir, por noviembre y diciembre. Por eso los 10.000 figuran como a cuenta de paritaria de 2018. Así figuran los 10.000, como paritaria del 2018, que realmente es así. La gratificación viene por otro lado y la paritaria todavía no está cerrada porque el número final seguramente lo vamos a tener también el día miércoles. ¿Y el monto final del bono también? ¿Hay una pelea ahí? No, creo que no, porque ya nosotros no estamos dispuestos a negociar. Los montos son los montos sobre, digamos, la cantidad, como decíamos, de la inflación que cobremos este año. Yo creo que va a andar arriba del 40% sobre lo que se recibió el año pasado. Allí es donde estamos parados, cerrados. Y lo que realmente le estamos diciendo a la patronal, lo que cerremos en el año 2018 es lo que queremos de bono. Muchas gracias.